Hola, ¿cómo están? A lo mejor alguno de ustedes leyó que en los últimos días publicamos en nuestra página que Harley Davidson está pasando por una crisis muy importante, muy fuerte a nivel global. Crisis que se ha visto además doblemente o triplemente afectada por todo esto de la pandemia. Los números no han sido buenos, pero ya eran malos antes del coronavirus. Tanto es así que en marzo la marca decidió reemplazar a su CEO, nombrar nuevas autoridades y poner en marcha un plan de reestructuración global llamado The Rewire. En nueve meses de este año, las ventas retail de Harley Davidson a nivel global han caído un 8,1%. Y en el mismo periodo respecto del año anterior, en un 18,1%. Porcentualmente hablando, el mayor impacto de esta crisis ha estado en Latinoamérica, donde las ventas en nueve meses han caído un 29,2% y un 34,4% respecto de igual periodo del año anterior. Eso ha hecho que la marca tome decisiones drásticas. Tanto es así que va a cerrar algunas concesionarias en la región. Ya sabemos lo de Chacomer, Harley Davidson a función oficialmente ya anunciado. También sabemos de Ecuador y aunque no se ha dicho de manera formal, también a finales de diciembre va a estar cerrando la operación de Harley Davidson en Montevideo. En Chile y en Argentina las cosas parece que no van a cambiar. Pero bueno, ayer también lo decíamos, esto es como aquello de los mercados. Muchos sábalas, muchos especulan, pocos tienen la información oficial, la fuente fidedigna. De modo que nos parece que lo mejor en estos momentos es ir precisamente a hablar con aquellos que saben y conocen más de cerca lo que está pasando. Por eso tomamos contacto con Silvina Ortiz de Rosas, que junto a Juan Gaba son responsables de la operación de Harley Davidson en Argentina y también en Chile. Bueno, vamos a comenzar saludándote, Silvina, y agradeciendo este tiempo que nos das para conversar de este tema que tanto nos interesa. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bueno, gracias por este contacto. Está bueno de alguna manera acercarse por esta vía, ahora que con todo este tema del COVID estamos todos un poco distanciados. y además está bueno que cuando tengan dudas nos las hagan saber para siempre tener la respuesta desde la fuente, que es la mejor manera de tener las respuestas correctas. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Silvina Ortiz de Rosas, yo soy junto con Juan Gaba responsable por Harley Davidson Buenos Aires y Harley Davidson Santiago de Chile. Silvina, yendo a temas concretos, ¿cómo afecta este plan REWIRE a las operaciones de acá de la región y puntualmente a las de ustedes en Argentina y en Chile? Bueno, con respecto a esta pregunta que me haces, ¿cómo afecta esta reestructuración que está llevando a cabo Harley a nivel internacional? que se llama REWIRE. En nuestros mercados, y específicamente Argentina y Chile, que son los mercados que manejamos nosotros, como ya les anticipé en la página de ustedes, en alguna respuesta que escribí en algún momento, no afecta en nada. Harley Davidson en Argentina y en Chile va a seguir operando de la misma manera, y no hay cambio alguno. Seguimos siendo concesionarios y vamos a seguir siendo concesionarios. Eso implica, dando los mismos servicios, ninguna modificación. Con respecto a los demás países, esta reestructuración lamentablemente lleva a que Harley tome la decisión de dejar algunos mercados directos en los que estaba, que manejaban muy poco volumen. Pero la decisión no va por el poco volumen que manejaban en sí, sino porque esta reestructuración llevó a que Harley Davidson tenga que prescindir de 500 empleados. Y entonces para buscar esta nueva estrategia de enfocarse en los mercados que más volumen tienen y dar un mejor servicio a cada uno de esos mercados, necesariamente necesita enfocar al personal a esos mercados. Entonces lamentablemente hay mercados que no van a continuar, como ya lo anunció Harley. En Latinoamérica, yo no les puedo decir específicamente cuándo y qué mercados no van a estar a partir del año próximo. Sé que Paraguay lo anunció, sé que hay otros de Centroamérica y demás. Pero bueno, yo lo que les puedo decir es Argentina y Chile continuamos como siempre. Con respecto a qué otra forma nos puede afectar esto, Harley se va a enfocar a mejorar un montón los procesos y este rewire es el comienzo para pasar el próximo año a esta estrategia de un plan de cinco años que se llama hardwire. Y este plan lleva a mejorar un montón todas las operaciones de Harley Davidson, en agilizar embarques, procesos, acortar tiempos, lleva a recortar la línea de modelos en un 30%. Los modelos que no tenían tanta salida se van a dejar de producir, pero es un 30% de toda la línea y se suma, por supuesto, la Panamérica, que se va a lanzar en el 2021. Yo creo que para principios de enero ya están lanzados a nivel internacional los modelos y si Dios quiere, en Chile seguro para marzo de 2021 ya estarán en el piso los nuevos modelos. Y en Argentina, bueno, vamos a depender de procesos de evaluación y también la situación del país, a ver cómo se encuentra, para ver si ya para entonces tenemos los modelos de 2021. Y yendo a lo que más nos importa o a lo que más nos preocupa, que es el panorama local, cuéntanos cómo están las cosas por acá. Bueno, con respecto a esta pregunta que me haces, el panorama local, bueno, Argentina está en un momento que no es fácil para nadie, sumado a toda la pandemia y todo lo que estamos viviendo todos. Ya todos saben que, bueno, estamos con una brecha cambiaria altísima y bueno, y el gobierno restringió importaciones. No hay dólares, eso lo estamos sufriendo todos los que importamos. No es nuevo, nos pasó en el 2013, 2014. Entonces, bueno, estamos en un momento complicado. La pregunta era si había motos, si estamos vendiendo motos. A ver, la respuesta no es fácil porque, a ver, motos, algunas motos tenemos, no tenemos precio de venta en este momento, porque no tenemos precio de reposición. Yo creo que esto es temporario, se va a tener que solucionar este tema de la brecha cambiaria en el corto plazo y van a volver a abrir importaciones y vamos a poder abastecernos normalmente y poder vender al dólar oficial como corresponde. El problema hoy en día es que no tenemos precio de reposición, entonces, bueno, es un momento donde preferimos esperar y ver qué es lo que pasa porque no podemos vender a un dólar oficial cuando no sabemos si lo vamos a poder reponer en el corto plazo. Por supuesto, con toda esta falta de dólares que tiene el país, hay como cupos de importación y la verdad que estamos siguiendo la misma estrategia que seguimos en el 2013 o 2014, que fue dedicar todo nuestro cupo de importación que tenemos a la importación de repuestos para las motos y poder seguir dando un servicio como corresponde para todos nuestros usuarios de la marca, que no haya faltantes de repuestos. Entonces, estamos enfocándonos en eso para que ustedes tengan siempre el repuesto que necesitan acá en la tienda. Esto es una situación muy distinta a la de Chile, ahí no hay ningún problema, allá sí, costando como siempre. Esto es una situación temporaria de la Argentina que creo que es y esperemos que se pueda arreglar pronto. Pero estamos todas las marcas en la misma situación, no es un problema de Harry Davidson ni de MWB, o sea, es un problema que estamos sufriendo todas las marcas, tanto autos como motos, todo lo que es importado. Bueno, Silvina, ¿qué más puedo decirte más que agradecerte por este tiempo, por tu gentileza, por habernos contado lo que queríamos saber? Te agradezco realmente que hayas accedido a conversar con nosotros y nada, espero que nos veamos pronto en la ruta y el cierre de esta entrevista es totalmente tuyo. Un millón de gracias. Bueno, Roberto, y por último, ojalá que todo esto se termine, esta pandemia y podamos volver a organizar los eventos como los hacíamos, volver a juntarnos todos. Por suerte nuestra actividad es al aire libre y puede ser que pronto puedan volver, pero bueno, por el momento hay que esperar y nos tenemos que cuidar todos. Y bueno, gracias otra vez por consultarnos y cualquier duda, estamos. Les mando un beso grande.